Hola, soy Camila Álvarez, hoy voy a hacer una pulsera. Hola, soy Camila Álvarez y les voy a enseñar a hacer una pulsera con Rimbolume y espero que les guste. Bueno, pues acá cuando abrimos la caja de Rimbolume, acá están las instrucciones y pues acá nos enseñan a hacer distintos como diseños y acá también. Bien, acá están los cauchos con los cuales uno hace el diseño y aquí tenemos el sujetador que nos ayuda a cerrar las pulseras. También está la pinza y el telar. Bueno, pues aquí vamos a empezar con este color que es como un color azul y vamos a poner cuatro de estos al igual que de estos. También vamos a poner cuatro y de estos blancos también vamos a poner cuatro. Bueno, entonces vamos a empezar con este cauchito y lo vamos a enrollar como así, como como si fuera un ocho y lo vamos a poner acá. Después de este vamos a coger dos de estos y si los vamos a meter así como están. vamos a meter dos de estos así y tienen que quedar tres así en el principio. Tienen que quedar como así, o sea, el primero con un ocho y los otros dos ahí sí ya rectos. Después vamos a coger la pinza con la parte más, pues más chiquita. Vamos a coger el último y lo vamos a poner hacia arriba y en los dos lados hasta que quede como así. Después vamos a coger otro de estos, pues yo voy a usar uno más de estos y lo vamos a meter así como los dos de arriba, así. Por ahora tiene que quedar así. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el primero y eso lo vamos a seguir haciendo hasta terminar la pulsera. Ahora voy a continuar con este morado y así voy a utilizar cuatro cauchitos de cada uno y hasta que se termine la pulsera. Bueno, pues aquí como pueden ver vamos a seguir haciendo el paso repetitivo en el cual cuando tengamos los tres cauchitos aquí, el último que tengamos lo vamos a subir, lo vamos a poner hacia arriba y así cada vez la pulsera se nos va a ir formando. Bueno, pues aquí ya vamos a terminar, como pueden ver ya la pulsera está más larga y lo único que vamos a hacer para finalizar la pulsera es que vamos a poner todas hacia arriba, tanto como la primera como la segunda y como la última. Aquí ya están así y ahora vamos a coger estos dos y vamos a ponerles el sujetador en este lado y en el último lado. Y así nos queda la pulsera, muy bonita y fácil de hacer con el rimble. Bueno, espero que les haya gustado este video, gracias por vernos, suscríbete, dale click a la campanita, chao.